Bueno, Linda, hasta nunca, hasta nunca mía, o Laura, o como mierda te llamo. Ay, ¿está muerto esto? Sí, no hay nadie, está vacío. A ver, parece vacío. No sabremos equivocar, Rita. No, 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 tiene que estar acá, tenemos que revisar todas estas salas y tenemos el chuchuelo. Pero no sé, ¿y eso? ¡Eh! ¡Usted! ¡Eh! ¡Oiga! 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 ¡Aldo! ¡Aldo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!